Y bueno, a ver, seguimos adelante en este Ciudad Viva, en este Ciudad Viva renovado, con un pequeño conductor que nos ha venido a visitar, que ha tocado el tambor en delante de la arena. Rubén Rada lo ha reconocido. Ya lo traje. Ya lo traje. Hable el micrófono. Hable el micrófono usted ahí va. Sí. Cuéntele a la gente cómo es su nombre. Cuéntele nuevamente a la gente que recién mira el programa, que recién se prende, cómo es su nombre y dónde viene. Mi nombre es Bastián. Muy bien, Bastián. Y vengo de La Blanqueada. Y viene de La Blanqueada. Bastián, ¿y usted sabe que estamos acá para hablar con el Cuervo Umpierres porque tenemos el fuera de serie? ¿Quiere presentarlo? ¿Quiere decir bienvenido, Cuervo, a Ciudad Viva? Dígalo, por favor. Dígalo. Sí. Diga, bienvenido, Cuervo, a Ciudad Viva. Bienvenido, Cuervo, diga. Ah, está. Diga. Bienvenido, Cuervo Viva. Bien, Cuervo Viva, a todos los cinco. Para simplificar, porque el tiempo es pirano en la televisión. Cuervo, querido, bienvenido. Bueno, vamos a hacer recomendaciones. Tranqui, Bastián, con eso que hay alguien que lo maneja del otro lado. Lo va a solucionar, claro. Pero, ¿cómo andan? Muy bien. Bueno, vayamos a lo nuestro, Che. Por favor. Ya hemos llegado el viernes, definitivamente. Se gritan por suerte por ahí. Bueno, arranquemos con una película que todavía sobrevive en la cartelera. Está en cines esto. Y yo los convoco a que en patota traten de ir a ver, en algún momento, El Último Pub. El Último Pub. Sí, película del amigo Kim Loach. Habría que hablar un instante de quién es este sujeto. Director británico, activista, hombre que nació en 1936. O sea, tengan en cuenta, ni siquiera había arrancado la Segunda Guerra Mundial cuando este hombre nació. O sea, tiene un proceso de vida bastante extenso. Quiero decir, a casi 88 años este hombre sigue filmando. Es un director clásico de lo que algunos han llamado realismo social. Ahí estamos viendo imágenes justamente. Director que hizo Lady Bird, que hizo Tierra y Libertad en su momento, que hizo Pan y Rosas. Algunas de las películas que lo han marcado. En este caso, la historia es bastante terrenal, llamémosle. Turbia. Bueno, unos migrantes sirios llegan a una ciudad inglesa, hoy, en estos días. Y empiezan los tiraflojes, naturalmente, que al amigo Loach le gusta particularmente, que es el conflicto humano y cómo se desanudan esas cuestiones. Esos migrantes sirios, como les decía, que llegan a esta ciudad británica, que son muy mal recibidos por parte de buena parte, digamos, de esa gente. Salvo por el dueño del pub, que se compromete a hacer de la inserción social, digamos, de esos sirios. Qué mejor lugar que un bar. Que un pub, justamente. Pero, justamente, también, en los bares suele habitar la otra cara. Claro, todo tipo de gente. Están los que dicen que sí, que hay que integrarlos, que está todo bien. Y están los otros que, si los pueden expulsar del país, bárbaro. Bueno, me haces acordar a Bolivia, la película Caetano. Que también en un bar argentino se da una especie de querisol cultural, ahí ya más latino, pero... El amigo Loach sigue siendo uno de los directores más significativos de su país y tratando historias o temas que, en general, a la industria no parece importarle demasiado. Es una gran película. Interesante porque no le interesa a la industria, pero yo ya me siento interpelada en la propuesta. Es que es un poco la idea siempre del amigo Loach. No hace títulos para vender pop. En general trata de contar una historia, trata de hacerte pensar y creo que lo logra casi siempre. ¿Dónde la vemos? Esto está en cines. Ah, ¿ahora? Bien, ahora. Perfecto. ¿Cinemateca? Y vayan en tropa y traten de que sobreviva el mayor tiempo posible en carterías. Cosa que no es fácil. Bueno, seguimos. Nos vamos al mundo de las plataformas. Vamos a Netflix. Ahí está Envidiosa. Ay, ¿esto lo han presentado con toda la pompa? Yo no sé si es bueno o malo y regular, pero prensa... Bájale un poco el IVA. Bájale un poco el IVA. Porque tiene muy buen marketing. No se me entusiasme demasiado. Está bien, es una comedia, son 12 capítulos, son capítulos cortos, por suerte. Ah, ¿a quién le llama corto a usted? Que nos ha hecho ver películas de cuatro. Un 30, un 30. Ah, perfecto. Un 30 es manejable dentro de este asunto. Bueno, tenemos a Vicky, que es una cuarentona, que está en plena... Ojo, que yo quisiera ya ser como Vicky. Bueno, está Griselda Sicilian, que la rompe, básicamente y casi siempre. Está Esteban Lamote por ahí también, creo que se divirtieron mucho haciendo esta serie. Está Pilar Gamboa también por ahí. Gran actriz. Y que la rompe también. Y es, creo que la fortaleza mayor de la serie está en la piel de estos actores. ¿No le gusta tanto Garabal entonces, quizás, o sí? No, está todo bien, está todo bien. No es el mejor personaje el que hace él. Está como medio tironeado. Hay algunos problemitas de guión. Ahí va, eso te iba a decir. Si tanto estás destacando mucho a parte del elenco, ¿qué falla? Estoy destacando al elenco porque es la parte fuerte. El guión se deshilacha muy rápidamente y hay cosas que no están bien resueltas. Y que en aras de hacerla fácil, en esta suerte de consumo tipo tubo de papas fritas, que comes uno y tenés que comerte cuarenta, bueno, que es un poco cómo funciona el universo serial. Fluye, fluye bien porque hay una gran magia entre los actores, pero es un poco floja de papeles. La escritura está pensada para que sea lo más fácil de discutir que sea posible. ¿Es uno de los peores actores, Esteban Lamote, del siglo XXI? Está levemente sobrevalorado. Sí, es un neo galán lo que pasa. A mí me gustó mucho el Cinco de Talleres. Sí, está buena. Me gustó esa película y me gustó él, le creí. En el resto me parece que hay una pequeña sobrevaloración. ¿Pequea? No me quiero... ¿Pequea? La dejo a su criterio. Para mí malísimo. No quiero que me vengan a buscar a la puerta. Ojalá que nos venga a buscar. Sí, pero hay una leve sobrevaloración respecto a sus cualidades actorales. Bueno, lo que pasa es que a veces la belleza o otras cosas que tendrán que ver con su sex appeal nos doblarán la vista. El pregunto es tan lindo, le parece. No, pero tiene algo. Sabe que no me gusta, pero me encanta. Me genera como una cosa. El mundo está lleno de algo. Y bueno, este es uno de ellos. Y le ha tocado la suerte de ganar dinero haciendo de eso. Que ha tenido suerte, no tengo la menor duda. Hay gente que ha tenido mucha suerte y él es uno. Pero bueno, la serie está ahí, divierte. Estos son 12 capítulos, están en Netflix, se la consumen tranquilamente en un fin de semana. Muy bien. Bueno, pasamos a Faye. Este es un documental que está en Max. Es sobre Faye Dunaway. El disparador de esto, Faye Dunaway, una de las mayores actrices de la historia de Hollywood, sin duda. El disparador de esto es una foto muy famosa que le sacaron cuando ella ganó el Oscar por Poder que Mata, la película dirigida por Cine Lumet. Estamos hablando a mediados de los 70. Está en una reposera tirada al lado de una piscina con un montón de diarios que reseñían que ella acaba de ganar el Oscar, el Oscar arriba de una mesa. O sea, la veo imagen de una diva en la madrugada de... Después. Después. ¿Qué ves es? Bueno, una mujer que era bastante... Iba a ser complicada. En realidad tiene una personalidad bastante fuerte. Le diagnosticaron hace no mucho tiempo con un trastorno bipolar. Y eso probablemente haya influido en lo que era su vínculo con sus pares y sus directores. Si no estaba diagnosticada, la hubiera pasado re mal. La pasó muy mal y lo cuenta en este documental que para aquellos amantes del cine yo diría que es absolutamente obligatorio. Hay una anécdota extraordinaria. Sí, aparte tiene la belleza clásica de aquel Hollywood, digamos. Esa es la foto que yo les decía, que es absolutamente memorable. Está Sharon Stone por ahí. En un momento, esto la pinta de lo que era su carácter. Dos anécdotas pequeñas cuento. Sharon Stone la va a saludar un día. Se está haciendo una sesión de fotos. ¿Y cómo andás, Faye? ¿Todo bien? ¿Cómo andás amiga? Le habrá dicho. ¿Se me puede quedar acá mientras vos trabajás y te sacan las fotos? Sí, quédate, pero no molestes. Bueno, ese era el carácter de Faye. Cuando estaba haciendo barrio chino de Polanski, se empieza a pelear con Polanski por un rulo. A Polanski se le ocurrió decirle que había un rulo en su cabellera que no estaba bien. ¿Cómo me vas a decir a mí que tengo un rulo mal? Te voy a matar acá mismo. Y empezaron a las piñas. El que lo separó fue Jack Nicholson. Para que Jack Nicholson sea la imagen de la templanza. O sea, imagínense lo que era ese set en ese momento. Bueno, eso era Faye Dunaway. Una tremenda actriz. El documental es maravilloso. Véanlo. Si tienen Max, véanlo porque es absolutamente imperdible. Y van a presenciar un montón de pequeñas anécdotas que hacen a la historia de... Está muy bueno. A los que les gusta el cine, está muy bueno. No sé si tenemos tiempo para una más. Tenemos, tenemos. Vamos por Horizon. Esto es una locura que se le ocurrió al amigo Kevin Costner, que está loco. No hace tiempo que está loco. ¿Se le fue? No, se le fue la cadena mal. Mal mordió la banquina y ya está. Tal es así que le quemó la herencia. Lo dijo a los hijos, lo juntó a los hijos. Niños, chicos, hijos míos, les tengo que decir algo. Me quemé la herencia de ustedes. Laburen. Acabo de hacer una película que me costó 60 millones de dólares. No quedó un mango para ustedes. Ah, pero eso es la realidad. Es la vida real. Se los dijo. Ah, si no es la película. Claro. Así como vinieron al mundo. Manga de atorrantes, vayan a laburar que para ellos les paguen. Igual no creo que vaya a vivir a un suburbio de ningún lado. Algo le quedó en el banco, seguramente. La casita de afuera. La casita de afuera, la casita de afuera. Y esto algo les va a generar también. Bueno. Vamos a ver. Hay un problema con esta película. Él es el dueño de la película. No es de ningún estudio ni nada. O sea, las regalías y el dinero que entra de acá hasta el fin de los tiempos por esta película es de él. Una película de casi tres horas. La rodó. Es la primera parte de tres, en teoría. Es una locura. Es una saga. American Saga se llama el sobrenombre de esto. Es un western. Cosner intenta explicar un poco lo que significó el avance del hombre blanco al momento de eso que se llamó colonización de Estados Unidos. El vínculo entre los indios y el hombre blanco. Cosner ha sido siempre pro-indio. Siempre. Ha tenido una postura política y filosófica en ese sentido desde Danza con Lobos para acá. Es una muy buena película. Muy larga. Entonces, si queremos colaborar con la pensión de los hijos de este hombre, esa película, ¿dónde está ahora? Esto está en Amazon. No se va a estrenar en cines en América Latina. Bien. Hay un intento, por lo menos, de un dueño de salas acá de traer la película bajo su riesgo. Veremos si sale. Es una película extraordinaria para ver en cine. Eso, sin duda, como todo western. Curiosidades de esta película. Larguísima. Fue robada en 50 días. O sea, nada. O sea, hacía cinco escenas por día, por cada jornada de rodaje. Está loco. Definitivamente está loco. Pero el tipo ama el western, ama el cine. Y yo a eso se lo respeto y se lo banco. Y los hijos, bueno, con ella me laburaba. Es la última. Conseguíte un... No creo que tengan problema para llegar a fin de mes, de todas maneras. Pero sí, los desnudos. Los dejó sin nadie. Va a ser otra cosa, pero lo evité a propósito. Banco a Kevin Costner. Muy bien. Cuervo, querido, como siempre es un honor y un placer todas estas recomendaciones que seguramente en el fin de semana muchos de nosotros y nosotras te haremos caso en algo. En algo. Para darte la razón o para insultarte como cuando entraste al estudio y te insulto. Corresponde. Como una película que no hiciste ver. Hace un año. Hace un año. Sí. Por favor. Y yo ven el chámalo en cara. Que para eso estamos. Y ahora nosotros tenemos que ir a otra cartelera porque...